Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas, el dia de hoy vamos a ver algunos comandos muy usados en linux, en este caso estos comandos te pueden servir para cualquier distribución que tu tengas y de igual manera pues trataremos de mostrar los comandos mas comunes o al menos los que mas utilidad le podemos dar a la hora de realizar nuestras aplicaciones independientemente de que hagas programas en el backend o hagas diseños, también hoy en día ya se utiliza mucho la terminal, entonces vamos a comenzar a ver los comandos, bueno ya me encuentro aquí en mi terminal, yo tengo instalado ZSH pero bueno los comandos te pueden servir en cualquier terminal de tu preferencia, si te interesa como instalar ZSH visita el link que te va a aparecer aquí arriba en donde muestro como instalar y bueno alguna de las ventajas de esta terminal, bueno el primer comando que vamos a ver es el comando PWD que nos va a servir para decirnos donde nos encontramos actualmente, por ejemplo aquí nos lanza la ruta absoluta que estamos en home y mi usuario Luis Pastendep, que si hacemos cd que es para cambiar de directorio y escribimos la misma ruta, pues nos va a llevar al mismo lugar, es decir si se dan cuenta aquí en la terminal ya dependiendo de su tema les muestra este símbolo que hace referencia al home de su sistema pero de su usuario, por ejemplo aquí si teclamos un ls que es para listar los ficheros, nos encontramos el sistema principal de carpetas que es música, escritorio, imágenes, documentos, todas esas carpetas que ya vienen por default al instalar y bueno las que tu vayas poniendo, entonces nos muestra que en realidad la ruta original pues es esta pero de igual forma podemos también acceder a ella mediante este símbolo y diagonal poniéndose el símbolo y la diagonal y nos encontramos aquí mismo, ok, si nosotros queremos ver el sistema principal del sistema podemos hacerlo con cd diagonal y nos lleva a donde se encuentran todos los ficheros del sistema principal de linux, ok, entonces vamos a irnos de nuevo, no vamos a explicar esto ahora, vamos a irnos a nuestro sistema principal de directorios, ya encontrándonos aquí pues vamos a seguir metiendo comandos, el siguiente comando que vamos a ver es uno para crear directorios, en este caso aquí vamos a hacer un directorio nuevo llamado no sé carpeta 1, entonces lo vamos a hacer con makedir carpeta 1 que este comando mkdir pues sirve para hacer una carpeta, ok, entonces le damos enter, listamos y vemos que aquí se encuentra la carpeta que hemos creado, ok, entonces como accedemos a ella pues igual que las otras carpetas con cd carpeta 1, enter, ok, y se encuentra vacía, no tenemos nada, entonces digamos que queremos crear ficheros y una carpeta, no, entonces vamos a crear dos ficheros, como creamos ficheros con la palabra touch, esto nos va a servir para crear un documento nuevo independientemente de la extensión que tenga, podemos crear documentos en blanco por ejemplo fichero1.txt, le damos enter y se encuentra ahí el fichero, podemos crear otro, como consejo puedes utilizar las teclas de movimiento de tu teclado para poder ir navegando por el historial de comandos que vas lanzando, entonces te va a evitar que los vuelvas a escribir, le das aquí fichero2 y nos crea otro fichero, ok, otra también otra funcionalidad importante o muy común a la hora de trabajar con la consola pues es la tecla de tabulación que lo que hace pues es mostrarte o autocompletarte en dado caso que sea un fichero que sea único sin necesidad de estar escribiendo todo el comando, por ejemplo aquí si quiero referirme a un fichero le doy tab, escribo las primeras dos letras o la primera letra y me completa fichero, porque no me completo todo porque existen dos posibles coincidencias que sea fichero1.txt o fichero2.txt, esta es lo que lo hace diferente el 1 y el 2, entonces aquí yo tengo que especificar por eso no me lo autocompleta todo, 1, le doy enter de nuevo y me autocompleto ok, entonces puedo crear un nuevo fichero, o sea crear un nuevo fichero 3 y también vamos a hacer una nueva carpeta ok, carpeta 2 ok, entonces listamos y vemos que se encuentran nuestros 3 ficheros y nuestra carpeta, ahora vamos a enseñar las operaciones comunes que necesitamos cuando trabajamos con, en este caso con la terminal que es crear archivos, ya lo vimos con touch, mover archivos, renombrar, copiar, etc, ok, entonces como, vamos a empezar como hacemos una copia de un archivo, digamos que queremos una copia de fichero 1 en la carpeta 2, o sea que se encuentra adentro, entonces le damos el comando cp, un comando importante antes de hacer esto es borrar la consola, puedes hacerlo con clear y te borra todo lo que es el historial o todo lo que has escrito, entonces podemos también utilizar el comando control l y también te hace lo mismo, o sea te, en este caso sube la línea de comandos hasta arriba, ok, para limpiar un poco la consola y no tener ahí todo lo, el historial, entonces como hacemos para copiar el fichero 1 a la carpeta 2, pues poniéndole cp, fichero 1 y le decimos donde lo queremos copiar, que es a carpeta 2, ok, entonces damos enter, listamos, damos cd carpeta 2, vemos que tiene carpeta 2 y vemos que tiene una copia del fichero 1, ok, entonces así es como puedes copiar archivos, vamos atrás con cd, dos puntos, otra de las cosas que puedes hacer también es mover al archivo, por ejemplo el fichero 2 lo quiero adentro de carpeta 2, ponemos mv seguido del fichero que queremos mover, 2.txt y le decimos que lo mueva carpeta, ok, carpeta 2, entonces listamos, bueno nos movemos a carpeta 2 y vemos que tiene y aquí se encuentra el fichero, ok, también otra funcionalidad que podemos hacer con mw, perdón mw, es renombrar o ponerle otro nombre al fichero, por ejemplo podemos decirle que fichero 2 se llame fich.txt, entonces le damos enter y vemos que renombra el archivo a fich, que es el mismo, ok, entonces podemos ocupar mv para mover archivos o también para renombrar o hacer las dos cosas en un mismo comando, renombrar y mover, entonces otro de los comandos, que pasa si queremos digamos borrar un archivo, pues es muy fácil, simplemente hacemos rm que es el comando para borrar, vamos a borrar nuestra terminal, entonces ponemos rm fichero 1, vamos a borrarlo, ok, entonces damos enter y vemos que solamente ya se encuentra en carpeta 2 la copia que es fich.txt, ok, ahora vamos atrás, que pasa si queremos borrar una carpeta, también se puede hacer con rm, entonces vamos a ver que nos arroja, dice rm no se puede borrar, carpeta 2 es un directorio, el linux no borra, si tu le indicas que borra una carpeta no lo hace directamente, porque pasa esto, porque primero necesita borrar lo que el contenido de esa carpeta, para poder borrar el directorio que tu quieras, entonces la opción más lógica sería ir a carpeta 2 y tener que ejecutar, bueno borrar el archivo que tiene o todos los archivos que tenga, pero sería una tarea tediosa si tuviera no sé mil archivos y mil carpetas, o sea no va a estar borrando una por una, entonces que hacemos en este caso, vamonos atrás, digamos que queremos borrar carpeta 2 que contiene el fichero fich, tenemos que lanzar el comando rm seguido de una bandera o de un flag, que los flags son, los puedes poner con este guion, ahorita te voy a explicar que es esto, entonces le damos el flag r que significa recursivo, es decir va a meterse a la carpeta y uno por uno va a ir borrando hasta que llegue a la carpeta principal y también la termine borrando, entonces de esta manera no importa cuantos archivos tengamos dentro del directorio, va a borrar todo, entonces le decimos que borre carpeta 2 y ahora si no manda ningún error, si vemos ya no se encuentra la carpeta, entonces que es esto de los flags, pues es simplemente modificaciones, opciones que le pasamos al comando para que se pueda actuar o comportarse de manera distinta, si tu no sabes cuales son los flags para cada comando puedes hacer uso del manual, linux ya tiene un, digamos ya tiene integrada su propia documentación, no necesitas ir a internet, utilizas el comando man seguido del comando que quieres ver el manual, entonces por ejemplo rm, le das enter y te lleva aquí a una, en este caso aquí una vista de lectura en donde te muestra toda la documentación del comando, las posibles banderas, por ejemplo usamos r, que es de recursivo, lo puedes usar también con r mayúscula y aquí te dice lo que hace, entonces está todo muy bien explicado, aquí inclusive hasta viene quien hizo el comando, quien lo escribió, para reportar bugs, etc, entonces damos q para salir y nos deja ahí mismo, entonces hasta aquí vamos a dejar este video, espero te haya gustado, te sugiero que te suscribas al canal para recibir los siguientes videos que vamos a estar viendo más comandos útiles en linux, muchas gracias y nos vemos la próxima, chao.